Música Llega a TN Autos uno de los modelos más esperados de acá del mercado nacional, el nuevo Peugeot 308 GTI. Llega importado de Francia y este que viene a la Argentina es el más potente de toda la gama. 1.6 turbo motor y 270 caballos. TN Autos fue el primer medio, ponemos unos bombos, vamos a hacer un poquito de autobombos, está bien, ¿no? El primer medio de la Argentina en manejar este auto lo hicimos el año pasado en Francia, vos te acordarás, era el GTI bicolor que es una opción también acá en la Argentina. Nosotros tenemos uno completamente rojo con techo cielo, que es este techo panorámico, pero lo podés pedir con la mitad de la carrocería en negro, pero perdés el techo cielo. Bueno, hoy lo probamos a fondo acá en Argentina, ¿dónde? Mirá, en nuestro Nürburgring, el autódromo de la ciudad de Valcarce. Pero esto, señores, no va a ser tan fácil. ¿Por qué? Porque este 308 GTI nuevo elevó la potencia a 270 caballos, nos cantó truco, nos dijo, señores, yo los desafío. Y nosotros le cantamos re truco. Trajimos acá a la pista a su principal rival, al GTI a batir, el Golf GTI de Volkswagen. Así que esta nota, que iba a ser una prueba individual, ahora va a ser el duelo GTI. Yo ya tengo acá mi cuaderno con un montón de anotaciones, porque hay mucha tela para cortar, pero claro, son dos autos y un solo conductor, así que hoy voy a traer a un invitado muy especial. Señor Martín Sacán. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? El señor no solamente es uno de los mejores periodistas de este rubro automotor, sino que también es el editor de TNAutos web, o sea, TNAutos en tn.com.ar. Y además, con el señor, te cuento una anécdota, hace casi casi 5 años hicimos un comparativo exactamente igual. 308 GTI, Golf GTI, comparativo que hoy estamos reeditando. Martín, vamos a hacer un punteo rápido. Hablemos del diseño de estos autos. A mí lo que más me llama la atención son las ruedas. Son ruedas enormes. En el caso del 308 son de 19 pulgadas, un tamaño que es para circuito directamente. Y en el caso del Golf son de 18 pulgadas, así que tampoco es que son mucho más chicas. En ese caso con una rueda de auxilio temporal que, bueno... Más o menos te hace esa forma. Yo lo que veo acá en el 308 es básicamente la misma línea que en los nuevos 308 que se venden en Europa. Un modelo que para mí se quiso parecer al Golf. No sé si está bien decirlo. Mirá, el parante trasero, viste, que es bastante parecido. Es un auto un poco más cuadrado, si se quiere, en su remate posterior, a diferencia de los 308 anteriores, que eran más redondeados. O sea que de alguna manera está apuntando el Golf. Sí, además el Golf le da un poco el referente, ¿no es cierto? Hace más de 40 años que existe esta versión, así que es un poco el modelo a seguir. Pero en definitiva, Martín, el diseño te puede gustar uno, te puede gustar otro y está bien. Yo te diría que lo importante está acá adentro. Exactamente. Vamos a abrir los capos. Bueno, diferencias sustanciales. Y acá hay que hacer un alto, voy a dejar mi cuaderno, y hay que reconocer que es un comparativo un poquito desparejo. ¿Por qué? Porque tenemos un Golf con 220 caballos y un 308 con 270. Sí, hasta las cilindradas son muy diferentes. Acá tenemos 2 litros y ahí un 1.6. Lo cual habla todavía mejor del motor 1.6 porque tiene aún más potencia siendo más chico. Sí, es casi difícil de entender que un motor 1.6 va a tener 270 caballos de fuerza. Es una relación cilindrada-potencia. Es de 168 caballos de fuerza por litro. Es una relación que es prácticamente súper deportivo. Sí, la verdad que es increíble el trabajo que ha hecho Peugeot Sport, que ha metido mano en este motor y llevó la potencia a 270 caballos. Hay otro GTI con 250, pero este es el más explosivo de todos, con 270. Ha modificado por completo este motor y se ofrece únicamente acá y en otros mercados con caja manual de sexta. Caja manual a la vieja usanza. Sí, y esa es una de las diferencias principales con este otro motor de Volkswagen, recontraprobado, 2 litros turbo, inyección directa, al igual que este. Y la particularidad es que solo está disponible junto a una caja automática, DSG de doble embrague, 6 marchas también y, bueno, por suerte la posibilidad de también pasarlo de forma manual mediante las levas. A vos, Martín, hablás de la potencia declarada, ¿no? Porque Volkswagen declara 220 caballos para este Golf y Peugeot 270 para este 308, ambos GTI. Pero no tenés autos, siempre vamos al dato justo, nos metimos en un banco de potencia amigo y corroboramos si esas dos potencias eran reales o no. Mirá. Llegó la hora de la verdad, los dos autos en la pista, yo con el 308 GTI caja manual, el señor Sakan con el Golf GTI caja DSG. Vamos a hacer una aceleración, una tiradita como se dice en la jerga. ¿Está listo? Bueno, vamos a cerrar. Santi, cuando vos digas ya, nosotros arrancamos. Preparados. Listo. Ya. No se me va del espejo el Golf. Está ahí una diferencia muy chiquitita, pero el torque descomunal, la explosión de potencia de este motor THP lo hace al Peugeot sacar ventaja. Ya estoy en 200 acá, se va la curva. Así que es en la tirada levemente, un pelito más rápido este Peugeot, incluso con la caja manual. ¡SUS! Exijo revancha. Cuando termine esta nota, revancha. Te pinté la caripela. No fue una diferencia tan importante. Está grabado, está grabado. Ahora, vamos a hablar en serio. El Peugeot tiene, según la potencia real que nosotros hemos comprobado, 251 caballos y el Golf 231. Sí, es una diferencia de 20 caballos nada más y en las cifras, de hecho, de las pruebas que hicimos, son cifras muy parejas. Es lógico que tenga una pequeña ventaja el Peugeot. El Golf nunca se queda muy atrás y hay que aclarar una cosa, Martín. Acá estamos haciendo las cosas malas. Sí, para medir cómo corresponde la cifra, se hay que estar en un terreno plano, que es de hecho lo que hicimos. Mirá, es lo que hicimos. Aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora con este 308 GTI, control de tracción desactivado, unas 4.000 vueltas, embrague suelto y vamos. Trato de no patinar mucho. Y hay que pasar rápido porque el motor se vea rapidísimo, así, en un chasquido nada más a las casi 7.000 vueltas, que es cuando corta la inyección. Es increíble, impresionante la manera contundente y hasta violenta de que entrega la fuerza este motor. Golf GTI, ya está todo dispuesto. Piso a fondo del acelerador. Suelto el freno. Y la caja y su sistema de embragues, ya estamos en 100, se encargan de todo. El auto y la caja hacen todo por sí mismos y es impresionante también cómo acelera este auto. Y la caja y su sistema de embragues, ya estamos en 100, se encargan de todo. Acá están los números de la verdad. 0 a 100 kilómetros por hora. Escuchá bien este número porque es escalofriante. 6 con 37 segundos este 308 GTI. Ahora, el Golf no llegó a los 6 con 37, pero aceleró con 20 caballos menos en 6 con 67. Tres décimas menos de 0 a 100 kilómetros por hora. Déjame agregarte ahí que es impresionante el papel de la caja de ESG que pasa los cambios más rápido que cualquier ser humano. Es inútil estar pasando uno, la caja lo hace mejor. Acá hay que abrir otro paréntesis, que es el trabajo de las transmisiones. No solamente porque una es automática a la otra manual, sino que el relacionado es distinto. Por ejemplo, en sexta marcha a 130 kilómetros por hora reales, el Peugeot va en sexta a 3.350 vueltas. Y el Golf va a 2.400, mil vueltas menos. Por eso es un motor que va más descansado y además gasta un poquitito menos. Fíjate, acá tenés 8,6 litros a 130 el Golf y 9 litros el 308. Sin lugar a dudas, de nada servirían estos explosivos caballos de fuerza del motor THP 1.6 del 308 Si el chasis, si la suspensión, las ruedas, etc. no estuvieran acordes y realmente lo están. Es un auto cuyo desempeño en la pista es impresionante. Y se nota sobre todo el gran trabajo de la suspensión porque cuando lo llevamos bien al límite en el circuito el control de estabilidad actúa muy poco. No necesita entrar en acción porque las suspensiones son las que van resolviendo todo el trabajo. Y algo muy, muy destacable es el trabajo de los frenos. Este auto tiene cuatro discos y los delanteros con un diámetro de 28 centímetros. Son frenos casi de competición que también salen a relucir acá en la pista. Los del Golf, un poco más chicos, se fatigan más y estos parecen casi casi incansables. Y en cuanto al confort de marcha, bueno, quien pretenda que este GTI, que es un auto deportivo tan eficaz en la pista sea blando y confortable en los emperados de la ciudad, por ejemplo, que vaya buscándose otro auto porque va a ser todo lo contrario. Es un auto deportivo, así que confort de marcha, ahí nomás. Una cosa que me llama la atención del Golf GTI es que el mismo auto con el que se puede andar por la ciudad con bastante comodidad, es decir, que no es tan áspero, uno entra acá al circuito y la verdad que tiene un comportamiento impecable. Una cosa buena es que es bastante neutro en el comportamiento, es decir, que no tiende ni a sacar mucho la trompa y incluso si lo exigimos un poquito hasta saca la cola, que es raro en una tracción delantera, pero es un chasis muy noble que aprovecha el sistema de tracción trasera Multilink independiente. También acá en Valcarce pudimos probar entre todas estas curvas y contracurvas del autódromo la dirección, que es muy liviana, es bastante liviana en ciudad, sin embargo se endurece al ganar velocidad y lo que permite que sea más precisa y directa. Es un auto que se lo siente muy bien plantado, es poco sensible a los vientos laterales y además transmite seguridad todo el tiempo. Yo creo que la gran virtud de este auto es el equilibrio dinámico, tanto fuera del circuito como dentro del circuito.